Hola buenas, os voy a enseñar cómo hacer que os aparezca la campana esta en YouTube para saber las notificaciones. Bueno, nos vamos a cualquier vídeo. Vamos aquí a share o compartir, si no. Entonces le damos aquí a Google Maps. Aquí, bueno, antes de esto, os pedirá que os creáis una cuenta. Pero bueno, la misma cuenta de YouTube es el mismo nombre, ya está, es a MS. Y os sale esto. Ponéis aquí vuestro nombre. Bueno, vuestro nombre no, el nombre del vídeo. O el nombre que le queráis poner. Ya está, y la S a post. Y luego aquí, cuando os recadeáis la página, ya os aparece aquí la campana en esto. Un saludo a todos y felices fiestas.